Autoridades del gobierno encabezado por el presidente de la República Horacio Cártez participaron del TENEU con motivo de los 477 años de la Fundación de Asunción. El oficio religioso estuvo presidido por el arzobispo de Asunción, Monseñor Pastor Cuquejo. El intendente capitalino Arnaldo Samaniego, quien también participó de la misa, aseguró que en cuatro años de gestión al frente de la municipalidad aún queda mucho por hacer. Tenemos la satisfacción de haber hecho mucho, pero a veces hasta la frustración de que tantas cosas siguen faltando. En otro momento aseguró que la promulgación de la ley de capitalidad permitirá la realización de grandes obras de infraestructura para paliar la necesidad de los asuncenos. Esto va a ir destinado a obras de infraestructura, vamos a seguir asfaltando, vamos a hacer mejoramiento de los cauces hídricos a través de instalaciones de muros, de contención, limpieza, entre otros. Y el trabajo de desagüe pluvial. El trabajo de desagüe pluvial a la fecha hemos aumentado en un 300% la cobertura, pero sigue siendo insuficiente, al igual que la cantidad de asfaltado que se ha construido en tres años, 1450 cuadras, como vía alternativa a las principales arterias de tránsito de la ciudad, siguen siendo insuficientes, entonces todos vamos a ir orientando los recursos a ese tipo de obras. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Claudio Genes para ABC Color.